Señor, soy demasiado tímida para ver a alguien. Pues... Señorita, te ves tan fuerte y muy alta. Vaya, solo soy un poco delgada. No seas tan grosero, ¿eh? Oficial, ya nos ha revisado. ¿Puede dejarnos ir ahora? U, ustedes dos son libres de irse. Pero esto... ¡Quédate! Pareces bastante sospechosa. No puedes entrar ahora. Hermana, vámonos. Sin evidencia, ¿por qué puede detenerme? Es solo una orden de arriba y la seguimos. Ten cuidado. Gracias. Toma. No te preocupes. Todo está siendo arreglado. Con la ayuda de su Alteza, las víctimas se calmaron. De nada. ¿Su Alteza? Una chica fuera de la puerta de la ciudad parece sospechosa. ¿Debo traerla aquí? Gracias. Suéltame. Puedo caminar sola. Hermana, hermana. Déjalo ir. Hermana. Hermana. Shinji. Hermana. 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 ¿Por qué está vestido así? Todo fue bien en mi camino aquí. Pero me detuvieron en la puerta de la ciudad. Si te viera vestido así, también te detendría en la puerta. Yoé. ¿No me veo bien así? ¿No me veo bien así? ¿Por qué? Bien. Te ves realmente bien, ¿vale? Por cierto, dijiste que viniste con la señorita Sunnian. ¿Por qué no la veo? Sunnian se ha instalado en la casa de la señora Zhang. Harán un espectáculo benéfico para las víctimas locales. ¿Espectáculo benéfico? Sí. Harán música y danza para las víctimas. El pabellón Fengyue es muy famoso en todo Bei Shuo. Creo que mucha gente vendrá. Después de ver su actuación, se animarán y reconstruirán su ciudad natal. La señorita Sunnian es una dama incomparable. Estoy seguro de que muchos hombres querrán ver su actuación. Sí, por supuesto. Shinyi, escucha. Tuviste un largo viaje. La casa de la señora Zhang no puede ser cómoda. Mañana, invita a la señorita Sunnian a vivir con nosotros. ¿Algún comentario? Solo haz lo que se te dice. Bien, bien. Hermana, no me mires así. Me pones tímido. Ve a cambiarte ahora. Qué ridículo. Está bien. Dime, ¿qué idea malvada tienes? Tengo una manera para recaudar dinero. ¿Quieres que la señorita Sunnian nos ayude? Ella es el punto central. Hermana, busqué por todo el patio, pero no encontré a Nan Shun. ¿No está él en la casa del Príncipe del Norte? No se le encuentra en ningún otro lugar. Debe estar allí. Busca más cuidadosamente para ver si hay una celda secreta. Sí. Saludos, Su Alteza. Bien, señorita Su. Es muy amable de su parte. Ahora Liu Shou está siendo reconstruida. Su espectáculo dio mucha esperanza a la gente local. Me halaga Su Alteza. Pero la gente necesita más que esperanza, ¿no? En Liu Shou hay demasiadas cosas por hacer. Se necesita mucho dinero para la reconstrucción de casas y la reparación de los canales. ¿Cómo puedo ayudarle, Su Alteza? Haré todo lo posible. No se preocupe, señorita Su. Te hemos invitado solo porque queremos que des otra actuación. Invitaré a algunos invitados a ver y donar para los afectados. Entonces me prepararé bien. Gracias, señorita Su. Gracias, señorita Su. La lista no omite a ningún comerciante rico cercano. Creo que recaudará mucho dinero. ¿Estás seguro? Pasé mucho tiempo preguntando antes de hacer esta lista. Los seleccioné y envié invitaciones a los más ricos. Eres muy inteligente, Yue. Con tu ayuda, Liu Shou será reconstruida pronto y la gente disfrutará de una vida estable. Eres también bueno. Estos días, trabajas personalmente para comandar la reconstrucción de Liu Shou. No te he visto en días. ¿Quién diría que el famoso príncipe del norte en Liu Shou solía ser un príncipe inútil? Yui, ¿todavía crees que soy inútil? Necesito observar más tiempo. Entonces aquí en Liu Shou, observa cuidadosamente. ¿Por qué no ha regresado aún? ¿Qué comida? ¿Qué ciudad es esta? He buscado por todas partes. Solo encontré semillas de melón. Y están mojadas. Conformate con ellas. Qué terrible ciudad. Realmente la donación de mi hermano puede ayudar, ¿eh? Su Alteza, tenga cuidado con lo que dice y hace aquí. Si otros lo oyen, se meterá en problemas. ¡Cállate! Es solo tu mala idea. O no estaría aquí sin nada que comer. El Príncipe del Norte y su futura esposa realmente tienen una relación envidiable. Así es. Reparten gachas juntos. Qué linda pareja. Oí que sus Altezas harán un espectáculo benéfico. Y la mejor bailarina de la capital, Sun Yan. Ha sido invitada a actuar para recaudar dinero para las víctimas. Son verdaderos salvadores. Somos muy afortunados. Su Alteza, calme sus nervios. Prometió casarse conmigo. Uno intentó matarme y el otro me engañó. Su Alteza, calme sus nervios. El té sabe bien. No me importa. Veré el espectáculo. Ve a prepararte. No hay problema, Su Alteza. Estoy en ello ahora mismo. Enseguida. Hermana. He averiguado dónde está Nanshun. Sigue nuestro plan el día del espectáculo. Ve a arreglarlo. Sí. Sí. ¡Qué bien! Sigue nuestro plan el día delotalidad de la間idad de la actividad. M generosity. Sigue nuestro plan el día de la actividad. Sigue nuestro plan el día dramas. Te ves hermosa, hermana mía. Seguro que puedes fascinar a los ricos. Pero la princesa aprovechará. Esta noche, supongo que estos comerciantes ricos tendrán que donar mucho. Las donaciones serán utilizadas para las víctimas. Es algo bueno. Ten mucho cuidado más tarde. No te preocupes, Sun Yan. Solo haré un desastre para distraerlos. El resto dependerá de ti. ¿Nan Shun tiene que ser asesinado? Sun Yan, ¿te estás ablandando? Pretenderé que no dijiste eso. Solo pienso que Nan Shun... Hermana, no digas más. Es solo nuestro destino. ¡Muy bien, muy bien! ¡Brillante! ¡Excelente! La señorita Su toca una música tan hermosa. ¡Qué encantador! Bueno, la señorita Su puede hacer más que música. ¿Quieres verla hacer otra cosa? Sí, por supuesto. ¡Sí! Gracias por invitarnos, Su Alteza. La señorita Sun Yan es de hecho la mejor de la capital. Oí que también podría bailar graciosamente. Me pregunto si actuará para que podamos disfrutar de su hermoso baile. ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Sí! Por supuesto que lo hará. Pero la señorita Su actúa hoy por la gente de Liu Su. Es para la justicia. Al oír sobre el desastre, no podía comer ni dormir bien. Seguía preocupada. Se animó solo cuando escuchó que comerciantes ricos como ustedes donarían dinero y cosas. Y decidió actuar con gratitud. Caballeros, ustedes me salvaron y también a la gente de Liu Su. ¿Es una historia tan hermosa? Me gustaría agradecerles, caballeros. Iré a prepararme para el baile. No puedo esperar para ver. La señorita Sun Yan está haciendo mucho por nuestra gente. Es realmente admirable. He decidido donar 500 tales de plata por su nobleza. Donaré 300 tales. Daré 100. Daré 200. Yo también. 100 tales. 50 tales. Son Yan. ¿Qué raro? ¿Por qué se fue? Gracias por sus generosas donaciones El príncipe del norte informará a su majestad sobre sus buenas acciones Y serán inmortalizados en piedra para que la gente de Liu Zhou recuerde su gran ayuda por generaciones Daré uno a cero, Tales Su Alteza Pidan a la gente de Liu Zhou que esté agradecida con el príncipe del sur En lugar del príncipe del norte ¿Entendido? ¿Qué estás haciendo aquí? Para llevarte de vuelta a casa ¿Ah? ¿Quién eres tú para llevársela? No tienes idea, ¿verdad? Prometió casarse conmigo Demasiada suerte para este joven ¿Quién lo sabría? No seas ridículo Hablemos por aquí No arruines mi espectáculo benéfico Shushu ¿No tienes idea, verdad? Cuando fuiste difamado por rebelión, ella se convirtió en mi consorte Eso fue mi medida provisional para venir a Liu Shou ¿Qué medida provisional? No entiendo Prometiste casarte conmigo y debes cumplirlo Yue, de todas formas, confío en ti Cualquiera inteligente puede ver que estás coqueteando, ¿eh? No, 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 no Asesinos, atrapen a los asesinos ¡Corre! Yang Shu, eres tú otra vez Aún no he dado la señal Su Alteza, ellos no son de los nuestros Vamos, Shou Shishuan, eres tú otra vez No soy yo, no he roto mi copa Chou Shishuan, a menos que quieras morir Haz que tus hombres vengan a ayudar No te voy a ayudar No intentes asustarme Si muero, ¿crees que puedes sobrevivir? ¿Zu Nian? Nian Shun Lo siento ¿Qué deseas? Lo haré por ti Ser asesinado por ti será mi último deseo Debes haber sufrido mucho Antes de convertirte en la mejor del pabellón Fengyue Sí Vengo de una familia humilde Y ahora soy músico ¿Quién realmente me protegerá? Zunian Asesina Su Alteza Si Shiyu regresa a la capital Y le cuenta a su majestad sobre esto Serás el pecador que se revela y mata a su hermano Vamos, Su Alteza, hazlo Es tu mejor oportunidad Tienes que aprovecharla Pero... Él me salvó la vida justo ahora Entonces, esperemos y aprovechemos Yang Shu, Yang Shu Copa 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 Copa, Copa Yue 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 Lucha ¿Quién dijo que estaba aquí para matar a mi hermano? Estoy aquí para rescatarlo Atrápenlo Serán recompensados después Altaca Bat Chi Politico En Un Un ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde estamos? Este lugar está vacío sin nada que ver Supongo que estamos dentro de los colgantes de Jade ¿Dentro? Pero nunca había pasado antes Y nuestras heridas han desaparecido Se encuentran los elegidos Renuevan los destinos ¿No terminará este milagro? Hasta que la pareja se ame ¿Qué significa eso? Tal vez es diferente porque la sangre manchó el colgante de Jade Este aforismo debe estar explicándonos por qué recibimos los colgantes Y tuvimos tales aventuras Tienes razón Entonces debería tenerlo en mente ¿Qué tal si ayuda algún día? Los elegidos se encuentran El destino renueva ¿De dónde jupen yo? ¡Gracias! 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 Asesina, para ¿Por qué se ha ido? ¿Sus ojos? ¿Por qué se ha ido? 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 ¿Zu Nian? ¿Zu Nian? ¡Zu Nian! 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 ¿No lo invitaste a cenar? Los platos están fríos. No está en su habitación. Últimamente se ha comportado de forma extraña. Siempre está afuera. ¿Dónde ha estado? ¿Por qué me besó? Extraño. ¿Quién te besó? Nadie. Dije, vamos a comer. Los platos están fríos. Todo lo que sabes es comer. Y no lo llames Chou Shiyu. Es el príncipe del norte. ¿Cómo es que eres tan grosero? Vaya, lo defiendes. ¿Qué crees que ha estado haciendo últimamente? La reconstrucción de Liu Shu ha ido bien. El magistrado Liu supervisa estrictamente también. No necesita supervisar. Realmente extraño. ¿Puede estar enamorado de alguna chica? Concéntrate en tu comida. Come y deja de hablar. Li se siente mal últimamente. Su Alteza, ¿hará un chequeo hoy? Está bien. Vamos. Li. ¿Quién es Li? Shushu no puede estar buscando placer con chicas, ¿verdad? ¿Buscando placer? ¿En serio? Hermana, deberías ir a comprobarlo. Si realmente está con alguna chica, aparece si lo atrapas en el acto. No tengo tiempo para seguirlo. Estamos regresando a la capital. Necesito comprar algunos recuerdos. Yo también voy. No debes ir. Si te veo correr de nuevo, te vestiré de chica y te enviaré a los guardias. Entonces no voy. Hermana, no seas tan grosero. Su Alteza, creo que su Alteza nos está siguiendo. ¿Debo acompañarla de vuelta? No es necesario. Déjala. Pero su Alteza, ella sabrá sobre nuestro plan, ¿no? Está bien. Estaba a punto de decírselo. Está bien. ¿Qué está pasando aquí? ¿No iba a ver a Lee? ¿Por qué está aquí en el desierto? ¡Suscríbete al canal!